Ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite. ¿Por qué no pones la encuesta? Miren cómo estamos. Esta es la encuesta que se hace cada semana de cómo están los gobernantes en el mundo. Ya nos acercamos a Modi, que está tremendo Modi, 3.75 de aprobación. Pero el de Tepetitán, el de Macuspana, dicen los adversarios, expertos intelectuales. El de Macuspana, 70, con mucho orgullo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y así son 22 y sólo 6 se aprueban. Bájala poco a poco. Muchas gracias al pueblo de México, a la gente. Yo nunca voy a fallarles, jamás. Y si pongo esto, es para seguir insistiendo de que ya cambió la mentalidad del pueblo, que la revolución de las conciencias… ¡Gracias!